Samsung presenta Tecno Noticias Ecosistemas tecnológicos que dan continuidad a las acciones del usuario en distintos dispositivos Por ejemplo, de la calle a la casa ya no hay interrupciones El usuario puede seguir con las tareas que realizaba desde su smartphone en los dispositivos que se encuentran al interior de su hogar Estos dispositivos son capaces de integrar tecnologías, sensores y además aplicar la inteligencia artificial Para determinar patrones de comportamiento y adaptarse a los requerimientos de las personas que lo utilizan El día a día se desarrolla con mayor fluidez gracias a productos que solucionan aspectos de la vida cotidiana Entonces acá tenemos una llamada entrante, podemos o responder del celular automáticamente y yo continúo con la llamada O la respondo desde el WhatsApp, que tengo la alternativa acá, que me están llamando O de frentón tomo mi Galaxy Buds y lo contesto del Galaxy Buds Dispositivos integrados que mejoran la experiencia de uso, muchas veces incluso intuyendo el siguiente acto Estoy viendo este video y le pongo Smart View Me va a preguntar a qué dispositivo lo voy a conectar Y elijo la televisión De ahí sigo viendo el video en la televisión Sin interrupciones O si quiero ver, no sé, algo en YouTube O poner música o cualquier cosa Va a estar conectado ya a mi celular Es la nueva forma de estar conectado Centrado en el aparato que mueve nuestras vidas Y que ahora muchos de ellos Permiten prolongar nuestras actividades digitales Con tecnología que se adapta a cualquier situación del día Samsung presentó Tecno Noticias Un café bien amargo Esa fue la sensación con la que se quedaron decenas de víctimas